y qué pasa gente de youtube cómo están el día de hoy nos encontramos jugando grandes fotos san andreas y el día de hoy se me ha antojado por hablar de uno de los temas más misteriosos de todos esta san andreas y no no me refiero a la iglesia exilón o al edificio quemado de montgomery o incluso a los ovnis no gente no me refiero a otro tema un poquito más realista no y es bastante perturbador y bueno aquí se lo voy a mostrar gente bien como sabrán en el juego te puedes comprar varias propiedades entre ellas está esta la cual tiene algunos cuadros algunos son cuadros normalitos como este por ejemplo que es como son como retratos del juego no bastante chulos en baja calidad pero bastante chulos este creo que es de la playa de angel pine este de un muelle o un puente algo así de los pueblos parece de red county este pues es un cuadro un poquito subido de tono no de candy suks esos personajes de tabay city pero si seguimos buscando en la casa nos damos cuenta de que hay bastantes habitaciones con más cuadros y este que hay en estos cuadros pues nada interesante pero el cuadro que me interesa es este de acá bien hay dos cuadros en el juego ok gente en esta casa más específicamente y si lo acercamos con la cámara podremos ver uno es este personaje de acá a la cual es una chica y no sería la primera vez que vemos una chica en los cuadros de una casa de san andreas porque en la casa de sí y también hay una chica la cual es un peatón del juego que no tiene ningún tipo de sentido que esté ahí teniendo en cuenta que de que no es un personaje relevante y es un simple npc pero si volteamos para acá nos daremos cuenta de algo bastante perturbador y es que acá está katy san exactamente para los que no sepan quién es katy san que por cierto antes de decir quién es katy san me gustaría decirles que este video va a tener un poquito de relleno para que al menos alcance los 7 u 8 minutos así que bueno ya con eso dicho le voy a pasar a explicar quién es katy san katy san es una de las cuantas seis novias que se puede conseguir el personaje alrededor del juego lo puedes encontrar cerca de un burger show que queda ubicado cerca de acá haciendo algo así como pues la verdad que no sé qué estaba haciendo pero estaba haciendo algo como de deporte o algo así y bueno cuál es el problema pues bueno lo único que sabemos de katy san es que le gusta el rap y que es médica pero el hecho de que esté con alguien más en este cuadro puede dar mucho de qué hablar puede ser su hermano puede ser su ex novio puede ser incluso quien sabe su padre porque hay que recordar que pues puede ser cualquier persona no también podría ser un amigo o un compañero o no sé algo por el estilo no además se nota como que están en una si se ponen a ver están como no están no sé si esta parte de san fierro pero están como en un lugar el cual no sé si es que yo no he ido nunca pero al menos yo no lo recuerdo y parece una de las zonas industriales que está por blueberry podría ser cualquier otra zona industrial pero esto como verán es como un edificio abandonado con ventanas no sé si ese sea el diseño de la ventana que estén todas rotas pero bueno también es que este npc que yo recuerde no lo vemos en ninguna parte del juego y está bastante bien detallado junto con katy y bueno como verán están en una zona y por el árbol que está por ahí parece que estuvieran como en el campo no y bien que tiene que ver pues simple que hay gente que dice que katy es una asesina si aquí la cosa se tona turbia y es que si gente hay gente que dice que katy es una asesina y por qué pues simple esto sí tiene un poquito de sentido si se ponen a ver vamos a empezar les voy a mostrar por qué es más voy a ir a su casa espera un momento gente bien esto se sabe pero voy a guardar partida para mostrar una cosita pero hay gente que dice que una asesina y esto se sabe por el vehículo que tiene el cual es un romero que porta una tumba y es raro que una médica que no tiene nada que ver con o sea no no tiene nada que ver con los forenses tenga una lápida en un vehículo es más yo creo que ni siquiera si fuera forense tendría sentido por lo tanto vamos a dirigirnos a su casa y vamos a ver por qué es tan turbio además de que si no me recuerdo en un vídeo de youtube creo que era de el panes retro o no sé si era de algún otro youtuber de la comunidad de gta san andreas la verdad es que yo recuerdo haber leído un comentario que decía que katy era un poco sádica porque pues porque según el comentario decía que katy pues reaccionaba bastante positivo a la cuando se jota atropellaba alguna npc e incluso decía que quería que lo volviera a hacer esto nunca lo puede comprobar mientras jugaba pero lo que sí puede comprobar fue que a katy cuando o sea cuando haces como un tipo de maniobra riesgosa con un vehículo o una moto a katy le va a gustar iba a pedir que lo hagas otra vez lo cual puede ser que aquel usuario en youtube se haya confundido cabe la posibilidad que sea confundido y que justo cuando dice una corona se mató a alguien y pues por eso piensa lo piensa eso no puede que se haya confundido pero también puede que no y que de verdad ya te diga diálogos ese tipo de diálogos y que de verdad katy sea sádica yo la verdad creo yo me llevo más por la primera teoría y es que bueno ya en casa de katy bueno ya verán ustedes que me pide para una cita y bueno como verán aquí está su romero el cual como les dije es un vehículo para portar tumbas el cual en este momento no sé si tiene una tumba dentro yo creo que sí esperen es que no sé al parecer se nota como no sé si es una tumba pero en un momento bien yo sí tengo acceso al vehículo porque pues tengo el 100% con ella bueno tenía y me dio la llave de su carro pero es que no se nota ninguna lápida estoy la lápida la verdad no lo dije porque lo había visto si no es que lo dije porque un usuario de youtube dijo que había una lápida dentro pero yo no veo nada pero así es cierto que en este tipo de vehículos hay lápidas también recuerdo que en un videojuego de roblox específicamente en brohaven este tipo de vehículos se utilizaban para transportar lápidas por lo tanto es que digo para transportar tumbas porque es cierto que las tumbas y las lápidas son cosas diferentes y bueno este tipo de vehículos en el juego se usaban para transportar tumbas por lo tanto no es desquiciado pensar que acá cati transportó a su ex novio y lo mató porque pues no lo sé cabe la posibilidad que sea porque tuviera una pelea cabe la posibilidad que sea porque lo engañó lo envenenó algo no sé o también cabe la posibilidad de que fue por mero celos o simplemente no sé lo dejo a su criterio pero vamos a aprovechar que estamos aquí vamos a salir con cati bien llegamos a los siete minutos así que no hay problema y bueno yo creo que lo mejor sería de una vez matar a cati es broma es broma bien gente pues esa es la teoría no todavía no se sabe con claridad con claridad que digo porque está esa foto así o porque cati tiene un vehículo tan peculiar en su casa no se sabe todavía no ha sido confirmado por roxia y lo más probable que nunca vaya a ser confirmado porque pues como sabemos rosta no es muy de estar aclarando este tipo de cosas pero ya saben gente ustedes pueden sacar sus propias teorías pueden leer en foros de internet pueden leer incluso en la fandom porque incluso en la fandom de gta san andrea bueno en la fandom de gta más bien dicho porque es una fandom dedicada a todos los juegos de gta pues ahí se muestra muchas cosas por ejemplo informaciones de motos informaciones de vehículos de armas incluso de personajes y entre esas cosas que se analizan en la wiki también está un foro que es sobre el cuadro desconocido al cual es el que le acaba de mostrar en la casa bien pues hasta aquí sería esa investigación súper corta que he hecho y bueno gente espero que les haya gustado ya saben que si quiere que hagamos todavía o sea que haga investigaciones turbias o perturbadoras como esta pero pueden ir diciendo en los comentarios quizás y algún día pueda hacer una investigación sobre el asesino serial del juego o quizás sobre el cuadro de la chica que está en donde sigue o algo así bueno me están invitando para tomar café ya todo el mundo sabe lo que significa pero bueno yo yo como soy un hombre como si un hombre pues bastante ocupado en de san andreas voy a desarrollar voy a rechazarlo bien me mete un poquito el progreso con cati pero bueno ya gente esto sería todo el vídeo porque es raro como terostea por acá bien bueno ahora sí esto sería todo el vídeo espero que les haya gustado espero que haya sido de su grado ya saben que si tienen algún otro juego para decirme o sea para que yo suba al canal me lo pueden ir diciendo y sin más nada que decir adiós